¿Qué es un denominador? Hola, hoy hablaremos un poco sobre operaciones con números racionales, específicamente la adición y sustracción. Una adición y una sustracción, tenemos que verificar si es igual denominador o diferente denominador. ¿Qué es un denominador? Recordemos que una fracción es de esta forma, en el cual el número que está arriba es el numerador y el número que se encuentra abajo es el denominador. Ahora, para resolver esa adición y sustracción, verifico esto. ¿Qué denominador tienen ambas fracciones o todas las fracciones que vamos a resolver? Por ejemplo, debo resolver esta operación con dos fracciones. Voy a verificar, recordemos que el número que está abajo es el denominador. Esta fracción tiene igual denominador, por lo tanto, coloco el mismo denominador y sumo o resto los numeradores. ¿Quién me indica si se va a sumar o restar los numeradores? Los signos que ellos tienen. El 3 es un positivo, el 5 es un positivo, signos iguales se suman. 3 más 5, 8, y se colocan el mismo signo. En este caso, el mismo signo es positivo y se sobreentiende. Esta fracción se puede simplificar debido a que 8 entre 2 es 4. Ahora, ¿Qué ocurre en este caso? Tengo igual denominador, el denominador es el número 5, voy a sumar o restar los numeradores. Signo del 6 negativo, signo del 3 positivo. Como son signos diferentes, signos diferentes se restan. A 6 le quito 3, sería 3 negativo, no porque se reste, sino porque el 6 es el número mayor. Esta fracción no se puede simplificar, por lo tanto, me va a quedar menos 3 quinto. Ahora, como puede evidenciar, esta operación también tiene igual denominador, pero ya no tenemos dos fracciones, sino 3. ¿Qué vamos a hacer? Cumple la misma regla. Colocamos el mismo denominador, que en este caso es el número 6, sumamos o restamos los numeradores, pero tenemos 3 numeradores. Pueden hacerlo directo, yo generalmente acostumbro y recomiendo que coloquen los positivos primero, y luego los negativos, y resuelvan paso por paso, y de esta forma tienden a equivocarse menos. Este 7 es un positivo, es el primero que va a ir. Este 3 es un negativo, no lo voy a tomar ahorita. Este 2 es un positivo. Como no tengo más positivos que colocar, voy con los negativos. En este caso, el único negativo es el 3. ¿Qué voy a hacer? Mantengo el mismo denominador, tengo dos positivos, que tienen las mismas condiciones de signo, quiere decir, signos iguales se suman, 7 más 2 es 9, el negativo solamente es el número 3, por lo tanto baja igual. Ahora, signos diferentes se restan. Ese paso siempre le va a quedar signos diferentes. ¿Por qué? Porque estoy agrupando los positivos, en este caso me da 9, los negativos 3, y siempre va a ser un positivo con un negativo. Signos diferentes se restan, a 9 le quito 3, 6. Y el denominador permanece igual. No es que siempre el numerador va a ser igual que el denominador, casualmente nos dio el mismo resultado. y 6 entre 6 es igual a 1. ¿Qué ocurre si no tenemos 3 fracciones? Si no tenemos más de 3 fracciones, vamos a hacer el mismo procedimiento que el número anterior. Bueno, aquí no tengo ni 2 ni 3 fracciones, tengo 5, pero todas tienen el mismo denominador. De igual manera es muy sencilla, colocamos el mismo denominador, y sumamos o restamos los numeradores. Por consejo, y de igual forma del anterior, colocamos los positivos primero, y luego los negativos. Este es un negativo, no lo voy a tomar, el 6 es positivo, va a ser el primero, el 3 es el otro positivo, el 2 no lo tomo en este momento, ni el 3. Como no tengo más positivos que colocar, vamos a colocar los números negativos. El primero sería el 1, este 6 ya está, el 3 ya está, el 2 y luego viene el 3. Siempre va a permanecer el mismo denominador. Voy a ver los números positivos, en este caso tengo 2 signos iguales, se suman, 6 más 3, 9. Tengo 3 números negativos, que comparten obviamente el mismo signo, signos iguales se suman, 1 más 2, 3, y 3 más 3, 6. ¿Qué signo va a ser el 6? Negativo porque se coloca el mismo signo. Como recuerdan lo que les dije anteriormente, aquí siempre va a ser una recta, porque signos diferentes se restan. Al 9 le dito 6, sería 3. Positivo porque el 9 es mayor. El resultado sería 3 quinto. Listo, ya no vamos a ver.